Te lo dice Lucas Quiménez, el galante de las chiquititas Hoy comprendí que la vida es para mí Solo me sirve para vivir malos recuerdos Ella se ha ido dejando aquí en mi pecho Una herida que jamás podré curar Ella se ha ido dejando aquí en mi pecho Una herida que jamás podré curar Yo la quería Señor con todo el alma Y sin embargo de mi lado se fue Ella es la única mujer a quien amaba Pero no supo valorar ese querer Señor te pido ayúdame a olvidarla Que ya no quiero sufrir más por su amor Quizás un día encuentre en otros brazos Este cariño que la vida me negó Póngalo a mi cuate en MP Records Hoy comprendí que la vida es para mí Solo me sirve para vivir malos recuerdos Ella se ha ido dejando aquí en mi pecho Una herida que jamás podré curar Una herida que jamás podré curar Ella se ha ido dejando aquí en mi pecho Una herida que jamás podré curar Yo la quería Señor con todo el alma Y sin embargo de mi lado se fue Ella es la única mujer a quien amaba Pero no supo valorar ese querer Señor te pido ayúdame a olvidarla Quizás un día encuentre en otros brazos Este cariño que la vida me negó Señor te pido ayúdame a olvidarla Ella no quiero sufrir más por su amor Quizás un día encuentre en otros brazos Este cariño que la vida me negó Quizás ma popularity enesti deje de amor 峠 y oscuro Pero no quiero Quizás el día Quizás tu Quizás